hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos hoy es día 1 de enero y traemos novedades sobre la airdrop de coinsbit la cual regalaba 200 dólares 180 euros en este caso tenemos a día 1 de enero la finalización de esta airdrop con lo cual han repartido las monedas si habéis seguido el vídeo que hice sobre cómo recibir las monedas aunque no tengamos nuestra cuenta verificada pues yo día de enero 1 de enero he recibido las monedas en la parte buena de esta de este vídeo luego viene la parte mala y es que al recibir o al activarse está ahí drop o activarse estas cnb que es la moneda que nos regalan con este airdrop ha bajado su cotización un 98 97 por ciento con lo cual los 200 dólares que nos estaban prometiendo no van a ser así os voy a explicar este vídeo como ven si queréis vender las monedas y una serie de recomendaciones que en este caso voy a seguir yo cada uno es libre de hacer lo que quiera es dinero gratis que hemos obtenido a cambio de dar nuestros datos y verificar nuestra cuenta en esta plataforma y desde aquí voy a dar esa serie de información para que la tengáis pues desde el mismo día que tenemos las monedas activadas que es hoy día 1 de enero si nos vamos aquí a coinsbit tenemos en la sección de saldo si habéis hecho los pasos como os he explicado las monedas yo tengo 7500 monedas y nosotros desde aquí nos son monedas que ya tenemos en nuestra posesión tenemos botón de retirar y depósito podemos comprar monedas o retirarlas a nuestra cuenta que queremos hacer primero si queremos vender las monedas pues nos vamos a ir aquí a la sección de operar y como vais a ver la cotización de los cnb ahora lo pongo aquí no me ha escrito bien cnb ha bajado al menos a este momento un 97 27 por ciento que significa que si nos vamos aquí a la opción de vender porque nosotros buscamos aquí cnb si queremos vender esas monedas nos venimos aquí aquí a la izquierda si queremos venderla por bitcoin ethereum usd euro que en este caso yo recomiendo btc tenemos aquí btc para vender nos daríamos aquí a la parte derecha de vender esto es a precio de mercado si vosotros queréis añadir un valor diferente aquí lo podéis hacer escribirlo manualmente aunque yo lo que recomiendo en este caso es al valor que está actualmente porque es más facilidad de poder vender esta moneda pues si yo tengo 7500 escribo 7500 y aquí nos dice que son unos 285 mil satosis de bitcoin estaríamos aquí el botón de vender y cuando se completará el proceso aquí bueno están las compras y ventas venderemos esas monedas nos darán estos estos satosis y nos iremos aquí a la sección de nuevo de saldo y en saldo iríamos a la de bitcoin y daríamos a retirar aquí como podéis estar viendo añadiríamos la dirección de si queréis ponerse en mi caso añadiría coinbase la cantidad que serían el máximo que serían todas las monedas y aquí desaparecería una información que es las comisiones que son 120 mil satosis yo cobro 185 a día de hoy y me descuentan 120 con lo cual recibo unas 60 mil satosis con lo cual a base de comisiones y por la bajada de precio yo en mi caso no vendería pero esos 60 mil satosis tened en cuenta que son absolutamente gratis que no habéis tenido que poner de vuestro bolsillo y eso lo vais a recibir totalmente gratis pero tener en cuenta que os van a restar pues un 60 70 por ciento de lo que tenéis en vuestro saldo por las comisiones sinceramente yo personalmente no lo haría y yo lo que haría es esperar unos días a que a que suba el precio nos iríamos simplemente a la objeción de operar igual aquí aquí tenemos que escribir otra vez c n b y más o menos como tenemos aquí el precio que nos aparece que son unos 39 satosis nosotros esperaríamos a que esto no sabemos si va a subir o se va a seguir bajando no lo tenemos claro aquí tenemos la gráfica donde podemos verla el gráfico de velas donde nos aparece pues si está subiendo bajando la moneda podemos ver una de una forma más más visual más gráfica y simplemente pues yo lo que voy a hacer es esperar ver la evolución no pierdes absolutamente nada por esperar porque a lo mejor estos primeros días todo el mundo vende 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 como se esté viendo aquí mucha gente que compra y otros que venden como estáis viendo yo lo que haría yo y lo que voy a hacer es esperar a que ver cómo se evoluciona estos días y si veo que vuelva a subir un poquito o que él la subida es bastante interesante en ese momento sería la opción de vender teniendo en cuenta siempre las comisiones que tendríamos que pagar por hacer este proceso así que está la información que tenemos al día de hoy sobre coins big está airdrop buenas y malas noticias se habéis seguido los pasos tenemos las monedas pero a cambio la cotización como podía suceder también podemos intuir porque es 180 dólares si es muy llamativo pero al final ha pasado pues una de las opciones que podría suceder así que yo de aquí espero que os haya servido esta información ya me comentaréis que os que opináis sobre esta airdrop y todo lo que ha sucedido si habéis cobrado si habéis retirado si vais a esperar y nos vamos viendo aquí más vídeos aquí en llena tus bolsillos espero que esta información os haya resultado útil y lo vamos viendo en tantos artículos en llena tus bolsillos punto como como en otros vídeos aquí y nos vamos viendo feliz a todos adiós